Vamos a ver el nivel, Taron by Ion Studios, sabéis que aquí en este canal somos Team Taron como nuevo nivel más difícil del juego, vamos a verlo Me gusta este inicio, me ha gustado este inicio la verdad, bastante, demasiadas cosas, hay como mucha información en estos 10 segundos En plan, demasiada información ha habido de momento Después del impacto rojo, After the Red Impact, significa eso, ¿no? Las memorias descansarán, bueno, descansarán en la memoria, ¿no? Supongo Memories will rest, o hasta que vuelva, Until he comes back Tengo un nivel de inglés demasiado alto, no lo comprenderíais Un poco pixelado, eh, cuidado Taron realmente no era una estrella o un planeta de otra galaxia o algo Más decoración, ¿eh? ¿Esta decoración estaba o no estaba? No me acuerdo No había tanta decoración, ¿eh? No había tanta decoración ¡Ya está! ¡Dos segundos más de decoración! ¡Gracias! Esto estaba, rollo, yo recuerdo que al principio había decoración, pero, pero, ¿había todo esto? En plan, creo que solo, creo que el UEF este no había Rollo, Preview 3 han sido 5 segundos más de decoración, que mola bastante, en plan, poca broma La deco está guapa En plan, estaba broma, me hace gracia, o sea Va a ser lo mismo, pero con 5 segundos de decoración más Por favor, sería muy fan de Taron, eh Sería muy fan, me da para 50.000 vídeos de, 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 de clickbait, eh ¿Esto estaba? ¿Esto estaba? Es que no me acuerdo de lo que estaba y lo que no, tío ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí vuelven los Waves! ¡Ahí vuelven los Waves a por 4! ¿Dónde está ese Waves a por 4? ¡Que yo lo vea! ¿Dónde está ese Waves a por 4? ¡Let's go! ¡Oh! 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 ¡Nuevo, nuevo! Bastante guapa la decoración, ¿eh? ¡Uf! La decoración aquí, bastante god, ¿no? Me gusta muchísimo la decoración aquí, poca broma, ¿eh? Mira, mira, aquí el tío está en llamada El tío estaba en llamada, espera gente, importante esto El tío estaba en llamada con Ah, vale Misix, el bot, Nemo Puppet Psycho, Retrohead R2 Ari Ryan, Laser Sword y alguien más arriba Creo que no se llega a ver Importante este detalle, ¿eh? Un saludo a todos ellos Ellos son los verdaderos Protagonistas de Taron, poca broma La decoración está bastante god, ¿eh? O sea, estas partes De aquí Mola, mola bastante Ojo, el movimiento Bueno Ahí bueno, los Waves a por 4 de Taron En plan, somos fans de los Waves a por 4 de Taron Quiero ver más partes decoradas, tío Yo quiero ver partes decoradas aquí El gameplay, el gameplay recuerdo a verlo Ahí, 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 ahí Bueno, mola, mola porque, o sea, será un extremo demonio rojo Rollo, para variar, para variar Será un extremo demonio rojo Pero, pero Esto es como rojo y rosa ¿No? Es como Bueno, sí, sí, pío la parte decorada No había aquí una parte decorada De normal son rojo y rosa Lo cual mola Aquí, ¿no? No había aquí una parte decorada Aquí ¿Veis? Es como rojo y rosa ¿No? O sea, está bien No es full rojo No es full rojo Es rojo Ahora hemos añadido un color En plan, antes era el meme de los creadores O sea, los decoradores de Geometry Dash Vamos a hacer un nivel ¿Qué colores existen? Solo el rojo y el negro En plan Solo conocen el color rojo y el color negro Aquí, al menos, han añadido el color rosa Rollo Rojo Rosa y negro Vamos avanzando, gente Poco a poco Poco a poco Es maravilla esta parte, eh Que se separa la nave Bastante fácil esta parte Esta es la parte fácil de Taron ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh, eh! Parece guay O sea No es una sacada de rabo increíble No es una decoración súper distinta Pero me mola Las plantillas estas Los árboles En general hay como árboles y ramas En mitad de Del nivel Y mola bastante Poca broma Es que esto es tal cual Un The Golden Rojo, eh Tú ves este wave Y es un The Golden Rojo Es un The Golden Rojo Me encanta ¡Hostia! El fondo aquí me mola mucho Me mola Me mola Que por aquí Dos lados Aparecen como Mierdecitas ¡Mira, mira! Y los espirales Y la calavera Está aquí Poca broma, eh Poca broma Está guay ¿Veis? La 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 serpientita esa El lagarto ese O O el monstruo ese ¡Mira, mira, mira cómo cae! ¿Es un lagarto? ¿Es un bichito, no? ¿O qué supone que es eso? ¿O son rocas cayendo? Con esta puta Con esta araña Está muy guay, eh Me mola, me mola Esto está decorado Por gente distinta, ¿no? Esto está decorado Por gente distinta Todo el rato Porque me parece Que mantienen muy bien La esencia del nivel Poca broma O sea, que eso a veces No se hace tanto Mola bastante Mola bastante Son decoraciones distintas Pero Esta decoración, ¿no? O sea, le falta evidentemente Pero la decoración De los bloques como tal También cuántos objetos Tendrá esto, eh Tengo miedo Tengo miedo De cuántos objetos Tendrá esto Ya si tiene pocos Bueno, a ver Es un Extreme Demon O sea Es un Extreme Demon Tendría que tener muchos objetos Para que Para Simplemente tener muchos objetos Rollo El nivel más difícil Y el que tiene más objetos Pero muy guay Está bien Mola que pongan la calaverita aquí En plan Que antes hay Antes ha aparecido La calavera Bien puesta En plan La calavera guay Esa que había antes Y ahora aquí que hay Una calavera pequeñita Que creo que Esto es un propio objeto De Del editor Creo, ¿no? Creo Por cierto Estoy mirando por el chat Que hay varios Creo Por lo que me está diciendo Que sois decoradores De por aquí O que habéis hecho el gameplay De yo algo Muchas gracias por pasaros O sea, agradece bastante Que os podéis por los directos Y bueno Que os molen las reacciones Que hago del nivel Traito de agua Si, no Es un objeto Del propio editor La calavera esa Pues me mola el detalle Si, es que Aunque solo sea roja Es lo que os digo Le meten Le meten Ese color rosa Y ya es Algo distinto ¿Sabes? A mí no se A mí menos Ahora a mí no se me ocurre Ningún nivel Que tenga Ese color extra Que todos son Todos los extreme demon rojos Son rojos Y ya está Otra parte Otra parte Dame otra parte La música mola aquí En verdad Las cosas como son Dame otra parte Decorada Por favor Bueno A nivel de layout Ya no me acuerdo Que es la parte En plan No me acuerdo Cuales partes estaban Iguales no La verdad Bastante bien Bastante bien Los waves Hay arte final Lo va a hacer Lo va a hacer Este señor Pero no Lo va a hacer El Miguel 135 Y Belfegor Pero aún no lo han hecho Miguel Y Belfegor Hacer la end screen Quiero verla Quiero ver la end screen De Taron Estamos esperando La salida De Taron En este canal Bueno A ver No está mal No Ha habido Ha habido O sea Al principio pensaba Que simplemente Habían enseñado 5 segundos más De decoración Pero no En plan Me vale Me vale Hay alguna Hay habido Algunas partes Decoradas más Está bien En plan La última preview Recuerdo que era Layout Y 2 segundos De decoración Ahora hay Bastantes partes Decoradas Bastante guay Me mola Me mola El rumbo De decoración Que va a pillar El nivel Evidentemente Va a ser Jodidamente extremo Jodidamente extremo Y se va a tener Que nerfear O va a quedar Simplemente como Un nivel Imposible Pero oye Me mola Team Taron Gente En este canal Team Taron Siempre Team Taron Me encanta Taron Mita Taron Kan